Hoy también ha disfrutado de esta, diríamos, esta cena de Reyes que hemos hecho anticipadamente previo a la fiesta de Reyes. Hemos querido hacer con los amigos aquí una cena y hablar un poquito que el resto del año trabajamos tanto, no siempre se caerá tanto dinero, pero si trabajas y trabajamos, pero bueno, tenemos ocasión de hablar e intercambiar opiniones y hoy lo hemos hecho con nuestro querido Fernando Guerrero y su esposa que hemos estado compartiendo esta velada en Manilva Gris y bueno, pues también ya que no hemos tenido ocasión en estos días de vernos y felicitarnos pues las hemos hoy día aquí delante de la Cámara. Así que Fernando Guerrero, muchísimas gracias por haber querido hoy compartir esta cena de Reyes. Bueno, gracias a vosotros y a la coordinidad de nuestro amigo Rafael de Manilva Gris que ha tenido la gentileza de invitarnos. Así que una magnífica cena y bueno, pues estupendamente atendido y muy agradecido. Bueno, Fernando, eres un señor empresario de San Pedro de hace muchísimos años. Con tus dificultades has pasado de todo, incendio, has vivido todo lo vivido y por vivir en tu empresa. Y bueno, hoy por hoy es una empresa sólida y con esfuerzo, por supuesto, porque todo es esfuerzo en la vida, pero sí que además quiero destacar que presides esta cofradía de San Pedro, que es única además de muchas hermandades, pero como fradía decíamos que bueno, que como el nombre era tan largo que me permitía decir cofradía de San Pedro, aunque sí yo lo voy a decir bien, ¿no? Bueno, mejor, no por si me equivoco y quedo mal en estos días, pero sí que enhorabuena por llevar tu empresa, tu familia y la cofradía, ¿no? Que sin personas como vosotros, como las hermandades, la cofradía no sería posible por esos pasos y tantas cosas bonitas que hacéis. Bueno, lo de la cofradía no ha sido nada más que, bueno, me siento muy honrado el haber podido estar de presidente de esta Junta durante tres años, que ahora es el 12 de enero. Actualmente, como sabéis, pues se ha nombrado una nueva candidatura, donde yo voy de secretario, y Antonio, nuestro amigo Antonio va de hermano mayor, ¿no? Y bueno, pues tenemos cuatro años por delante para trabajar y seguir trabajando, que es lo que hay, y contar con vosotros, que nos ayudáis muchísimo, y lo que siempre digo, el agradecimiento a todos los hermanos, a todos los pueblos de San Pedro. ¿Qué habías pedido para 2015 o cuál han sido tus deseos para este 2015? ¿Le has pedido a Merchó, a Gaspar, a Bartasar? ¿Qué has pedido a los reyes? ¿Qué has pedido para este año de 2015? Bueno, pedir a los reyes, pues a los reyes solo le pido con toda ilusión del mundo que, bueno, mejores tiempos para todos nosotros, que disfrutemos de salud, y siendo muy egoísta, pues lógicamente, pues que mi familia y nosotros, pues sigamos como estamos, que actualmente somos muy felices, ¿no? Yo siempre digo que, ¿qué vendrá que rompa una felicidad? La vida es ingrata a veces, la vida tal, pero bueno, hay que afrontarla, y yo a los reyes magos, pues le pediría, pues salud y bienestar para todo el mundo, y sobre todo, pues la gente que uno quiere, pues quiere verlo siempre bien, ¿no? Y a los que uno no conoce, pues desearle siempre lo mejor, nada más que eso, que ya no es poco, ¿eh? De niño, tú eras más de Merchó, de Gaspar, de Bartasar, ¿o sigues siendo? Pues la verdad es que yo soy de los reyes magos, y te digo que yo con 57 años me levanto a las 5 de la mañana para ver los reyes, mis hijas con 27 y 23 años se levantan a las 5 de la mañana con la ilusión de los reyes magos, ¿eh? Eso es muy bonito, no perder esa ilusión, ¿entienden? A esa cierta magia, que hoy le inculcamos a los niños muchas cosas y tal, debíamos ser un poquito más clásicos, deberíamos ser un poquito más clásicos, la verdad es que sí. A mí los reyes me sigue haciendo ilusión, y es una fecha muy bonita, muy entrañable, porque tengo recuerdos de mi niñez, donde me echaban aquel camioncito, Leida, no sé qué, y aquella primera escopeta que me regalaron, bueno, la verdad es que eso no se olvida, ¿no? Eso no se olvida. Yo soy un bohemio. La verdad es que hay que conservar las tradiciones, como es la Semana Santa, todas nuestras fiestas, y que la juventud, que ella se ve, los pasos y todo, que siguen con esas tradiciones y que les gustan los más pequeños, con lo cual creo que hay tradición para largo, ¿no, Fernando? Que eso es algo que deberíamos pedir que no se pierda. Bueno, eso no se debería de perder, pero lo primero que deberíamos estar era más unidos de lo que estamos, y demostrar, tanto como se procesa tanta fe y tantas cosas, deberíamos todos de reflexionar un poco y unirnos todos, ¿entiendes? De corazón, el que de verdad, de corazón, sienta una cosa, debería luchar por ella, y no crearse enemigos, y no crearse otras bases. No quiero en estos días decir, ni me he prometido no decir nada, durante esta fecha, conmigo la verdad es que ha habido ciertas crueldades, pero no guardo rencor absolutamente a nadie, porque así soy más feliz, ¿entiendes? El rencor no te lleva nada más que a andar siempre rolléndote el cerebro y corredéndote el corazón, y no merece la pena, no merece la pena porque la vida, hay personas que dicen, tengo un problema, y yo siempre digo, ¿tienes un problema? No, un problema son las personas que tienen un cáncer, un problema es la persona que tiene una enfermedad, eso es un problema. Lo demás no son problemas, lo demás hay que, la vida hay que afrontarla con más ilusión, la vida hay que afrontarla con más seriedad, con más rigor, a mí me dicen que yo soy un dictador, no, mire usted, yo no soy ningún dictador, lo que pasa es que las cosas bien hechas siempre estarán bien hechas, y nada más, así debería ser, pero en estos días, paz y felicidad a todo el mundo. Bueno, en estos días y en todo, Fernando Moraleja, así que, de verdad, muchas gracias por atendernos siempre también, Fernando, que lo hace siempre genial, y lo hemos visto cada día con todo el mundo en general, así que, de verdad, feliz 2015, que se te cumpla tus deseos, y que nos veamos mucho en estos momentos bonitos, o como sea, pero que nos sigamos viendo y sigamos conservando la amistad. Gracias, Fernando, a ti y a tu familia. Dios lo quiera que así sea, y como yo digo, ni quito ni pongo, defiendo a mi rey, así que muchísimas gracias. Muy honrado.